Tormenta y mezcal Que te habías creído Siempre es igual Siempre en el filo Una noche más De marca diablo Mi reflejo ya está Difuminado Yo voy a aguantar la tensión Hasta que tú me digas Y voy a cantar para ti Ya lo ves, estoy rendida Un trago más y ya sé Cómo termina El viento del norte Me lleva esta noche contigo No quiero irme sola otra vez No quiero irme sola otra vez No quiero irme sola otra vez Rama conmigo Fermenta y mezcal Que te habías creído Siempre es igual Siempre en San Juan No quiero irme sola otra vez No quiero irme sola otra vez No quiero irme sola otra vez Muchas gracias Nos vemos en... Gracias